Eso, muy bien, aquí tenemos todos trabajando en la mesa. Tenemos a Derek, a Pato 1 y a Pato 2. Ah, ya se, ya que cambié la hoja. Que tenemos a Mieta jugando con su Moana. Y a nuestro buen Rafita, que ahorita vamos a jugar también con él. Para entregarlo al grupo, ¿verdad Rafa?